Música Pitbooleando nos ha mandado un material exclusivo desde Miami que me dijo que era un material sorpresa ni siquiera yo lo he visto lo único que me dijo fue Vanessa relájate que te va a gustar así que acá mismo lo vamos a ver todos a la vez ojalá sea lo que esperamos Música Hey tú, si no tienes tu licencia para divertirte estás en Nava Música ella quiere su medicina noche, día ella quiere su medicina noche, día ella quiere su medicina Yo quiero estar contigo tú quieres estar conmigo dale, goza, rica traes tu a mirar yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 yo Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Hola, estamos nuevamente en Pitbulliando Estamos en el backstage de la Teletón 2012 Vamos a ver a quién encontramos Vamos Nací para verte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida interior Tú p buscinas lo único que sea Ay, mi amor, a ti, nada más poderla Para ti va a ser mi vieja limpieza Y va el cielo esperando su fe Para ser el amor Estamos nuevamente en Pitbooleando Y esta vez les tengo una sorpresa Miren quien es Kino y Nacho Dale Mira bien bien aquí contento de que Tu ahora estés en otra faceta de tu carrera Ya no solamente estás haciendo featuring por ahí Sino que ahora eres un host Así es Una de las canciones que me falta es un feat con ustedes Oye buenísimo sería bastante interesante poder Hacer un intercambio musical contigo Ver que le puedes agregar a nuestra música Ver que podemos aprender Así que Pitboole anímate Por ti me he vuelto un poeta Ya no tengo ni loca secreta Un armario de páginas sorpresas Sé que el tour que han tenido ustedes hace poco Y que están todavía por viajar a España Ha sido un éxito y el de España ya está Si estaba muy bien gracias a Dios El tour que tuvimos acá por los Estados Unidos Contempló 12 ciudades que de verdad la pasamos increíble Los conciertos fueron maravillosos Así que un agradecimiento especial a todas las personas que asistieron De verdad que nos brindaron una alegría enorme La pasamos excelente ¿Y tú qué me puedes agregar a esto de acá? Mira contento de verdad que no esperábamos Que todos los venues estuvieran full como estuvieron Sold out Y que tanta fanática no solamente latina Sino también americanos que ni siquiera hablan español Se hagan presente en presentaciones de nosotros Y ahora poder brincar completo hacia otro continente Llevar nuestra música a España Vamos a estar de 18 a 25 de este mismo mes Y mira seguimos trabajando Seguimos haciendo música Para dejar en alto no solamente el nombre de nuestro país Sino el nombre de todos los latinos en el mundo Pero me han dicho que sus conciertos han estado más llenos que los míos ¿Qué es lo que ha sucedido? Oye hermano, no sé porque nunca hemos ido a un concierto tuyo Y no sabemos qué tipo o qué cantidad de gente tú sueles congregar Pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas mujeres Que van a los conciertos de nosotros Así que de verdad que la pasamos increíble Muchas mujeres solteras Así que tienes que ir algún día hermano Eh, tenemos que cantar Tenemos que cantar una junta A ver, ¿por qué no nos damos una que me he estado aprendiendo? Dale, dale Y estamos ahí Tu angelito Dale Vamos Yo hago la parte Ok O sea, nosotros hacemos Tu angelito soy yo Ahora el boom, boom, boom Dale Dale Que bolada Que bolada Amigos Chino y Nacho Y Pitbull 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 Amigos de Telemundo, de licencia para divertirse Somos Chino Y Nacho El dúo supremo se les quiere Saludos Nos vemos Que bolada Telemundo, de licencia las Telemundo, de licencia para승la اض Sele Tiene Que bolada